¡Oh! ¡Mini Vivos! ¡Llegó el gran día de la competición de Andalucía! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, vamos a comenzar! ¡Un día es ver divertido! Tengo sueño, pero un buen desayuno me despierta para ir a un campeonato. ¡Mirás qué bueno! Voy a comer. Bueno, chicos, ya terminé de desayunar. Y ahora me voy a hacer el moño. Pero antes de hacerme el moño, ya tengo mi camita hecha, mi mochila con aquí todas mis cositas. Y esta mochila de mi madre, bueno, su bolsito, con todas las cosas para peinar notada a mi amiga. Y ahora sí que sí, yo me voy a peinar aquí en mi casa porque imaginaros que no nos da tiempo porque mi madre tiene que peinar a cuatro niñas. Bueno, atrás porque yo y mi amiga... Pero bueno, ahora yo me voy a hacer el moño. Os veo con el moño hecho. ¡Chicos, mirad! Ya tengo el moño y ya estoy vestida. ¡Mirad! Me voy a hacer el moño hecho mi madre, que me ha hecho doscientos kilos de laca, gomina, espuma... Y ahora sí que sí, me voy corriendo que tenemos que recoger a mi amiga Lucía. ¡Adiós! Chicos, ya estoy con mi amiga Claudi en su casa de la abuela, de su abuela. Y ya tenemos los moños hecho. Mira, Claudita aquí. Y estamos viendo TikTok. Mi madre aquí peinando en toda la vida. Escucha, Martina. Ha ido un abretito. Viola. Hola. Viva. Le grabé hasta el punto. Ah, no, a ver. Voy a empezar Relía. Martínez un poquito más para adelante, cariño. ¡Relía! Sécame, Martina. ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! La cara de mi madre es que es, vamos, una diversión. ¡Ah, no, no, no! ¡Ya vamos, Martina! ¡Es que me veo del fin! Empieza a meterla ahí, ¿qué bruja? ¡Ganchillo! ¡Ganchillo y de todo! ¡Lola, aquí hay que salir en planos, eh! ¡Hola, Martina! A ver, te enseño Purpurina. Mira, Purpurina. A ver. Otra vez, ya, Lucía. Mira, chicos, que estamos viendo las competiciones. Sí, se le ha caído a una... Este conjunto se le ha caído como cuatro veces. Cuatro veces. Mira, que Lucía. ¡Hola! Está todo guapa, mía. Me he maquillado. Otra vez, si le ha echado aquí maquillando a Lola. Voy a un cuartito. Es que no me encanta. Mira, yo tengo maquillado, yo y Lucía. Alfredo Martini y Claudia, que están ahí. Están súper, súper guapas. Sí. Y están muy contentas porque hoy compiten en su campeonato de Andalucía. Y a ver si me llaman la medalla. Exactamente. Hombre. A ver si tienen suerte. Yo también. Claro que sí. Bueno, chicas, un besito. Y mucha suerte. Adiós. Un vídeo, ¿vale? Chicas, ya vamos a entrar a competirme. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una... ¡Gracias! 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 Son, how are your skies above? G, it's great to be. Hey, yo soñaba con un hombre, es el amor, con un hombre, y la con por la verdad, que previó con tu querer. Tengo el corazón, esto es corazón, esto es el cielo de alegría. Tengo el corazón, contento de ser el mundo, me siento. To be alive in love. Good morning, son. Good morning, life. Good morning, son. How are your skies above? G, it's great to be. To be alive in love. Good morning, son. Good morning, son. Gracias, sí. Estando contigo, contigo, contigo. Adiós. Contigo, contigo, contigo. Contigo, contigo, contigo. Me siento feliz. Me siento feliz. Te tiro, te tiro, te miro, me olvido del mundo y del mundo. Qué maravilloso. Es gratis, sí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, mis niños! ¡Ay! ¡Bravo, mis niños! ¡Ay! ¡Ay, mi día! ¡Que lo habéis hecho súper bien! ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Ponelo, ponelo, ponelo juntas! ¡Ponelo, ponelo, ponelo juntas! ¡Ponelo, Chita! ¡Hemos quedado los segundos! ¡Mira! ¡Hemos quedado los segundos! Una medalla, dos, tres, diez para nuestra mascota. Hemos quedado segunda, hemos quedado segunda, hemos quedado segunda, hemos quedado segunda. Medalla de plata, medalla de plata, medalla de plata, medalla de plata. Ahora nos vamos a ir a comer al... ¡Mátano! Vamos a celebrarlo, mirad. ¿La medalla? Hay dos. La de campeonato de Andalucía y la de nuestro... Claro que nuestro club pone lo que sea atrás. ¿Qué pasó? Atrás, 23 torneos, Ciudad de Córdoba, Lourdes Moedano, 12 de diciembre de 2020. Conjunto, Benjamín Copa, Federación. ¿Qué? Hombre, ¿qué hace? Se le ha roto una medalla. ¿Y yo? Eso la arregla mi madre. ¿Qué? Venga ya que empieza el baile, mover los pies y os podréis divertir. Y arriba va, va, salta ya, una vueltecita y la paz. Me he pasado aquí el vídeo de hoy. Me lo he pasado genial con mi amiga, he comido en el Madonna. Me he divertido, lo he disfrutado. Y he ganado dos medallas, iba a decir, de oro, de plata. He quedado segundo mejor de Andalucía con mi compañera. Mira, aquí la tenéis. Y me lo he pasado genial y todo esto. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, darle a like, seguirme en todas mis redes sociales que la dejo por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!